Hola mis amigos, hoy con gusto les saluda su amigo John Fitch, deseando que hayan tenido un bonito fin de semana, deseando que todos la hayan pasado muy bien. Estamos llegando a la área de galerías, venimos por la West Timer, estamos tratando de hoy venir y pasar un buen rato a lo que es el área de galerías. Aquí estamos pasando ya las propiedades de los hoteles, el Double Tree, el Carnal Properties, todos son hoteles de lujo que están aquí en esta área. Aquí lo van a observar. Este es el área de galerías, donde es muy concurrida por tanto Houstonianos como toda la gente que viene a visitarnos. Bueno mis amigos, aquí estamos en galerías, este es galerías empezando con la pista de patinaje, la pista de hielo con el Happy Lunar New Year de los chinos. Podemos ver y toda esa alegría, a pesar de que es un lunes, la gente está aquí, está patinando, se está divirtiendo, están viendo, estamos llenos de tiendas. Este es un centro comercial muy concurrido por todas las nacionalidades del mundo, de toda la gente, con sus restaurantes, el estilo aquí lo pueden ver. La gente se divierte, la gente siempre viene y trata de no perder el tiempo, siempre trata de estar pensando, trata de hacer sus ahorros y venir a comprar, venir a visitar, viene gente de todas partes. Allá podemos ver el Westin Oaks Hotel, que está pegado a galerías. Estamos rodeados de las mejores tiendas del mundo. A pesar de que es lunes, hoy está muy concurrido, hoy está lleno de gente, ustedes pueden ver la gente caminando. No es un aglomeramiento de personas, pero aquí podemos ver todo, todo lo que está de moda. Zapatos, lencerías, bolsas. Todo lo mejor, todo lo mejor aquí está. Aquí este mall, galerías, es visitado por todos los artistas, toda la gente que tiene el poder de comprar las mejores marcas que hay ahorita en el mercado. Aquí son las Omega, el Prada, el Lutibaton, el Porch Design. Aquí vamos a recorrer las tiendas, vamos a dar un recorrido, porque es muy intenso, es una cosa que te abre el apetito de gastar, te abre el apetito de ahorrar, para que cuando vengas, poder disfrutar, poder gastar, poder comprar. Puedes ver, puedes ver, es un mall muy grande, es un mall muy amplio, tiene muchas tiendas, muchas variedades, las mejores, las mejores tiendas. La gente lo visita, hombres y mujeres, de todos los sexos. Aquí hay joyas, relojes, todo. Es algo hermoso, y gente de todas las nacionalidades, de todas las nacionalidades, aquí no hay excepción. Aquí quieres venir a pasar un buen tiempo, tú vienes, te distraes, miras, haces tus compras, porque las tiendas son de todo, de lo mejor. Cuando yo digo, de lo mejor, es lo mejor. Aquí tenemos el botega Vinita, podemos ver, donde es la sala de comida, donde están los restaurantes. La gente tratando de vender sus productos, de lo mejor, de los juegos, tenemos el Microsoft, que ahorita están con los juegos de moda, los juegos virtuales. Ahí lo puedes ver, ahí puedes ver todo. Es lunes y veo que hay bastante gente, es lunes y veo que la gente como quiera sale. ¿Será que son los lunes de los días de descanso? No sé, pero todo está lleno aquí. Tanta gente que viene a divertirse, viene a comprar. Aquí podemos ver, mira. Lo favorito de las mujeres, las bolsas, los zapatos. Creo que ya están poniendo todo lo de moda que va a venir esta primavera. Está el Louis Vuitton. Son tiendas exclusivas, pero exclusivas nada más para la gente que va a comprar. Tú gratuitamente puedes ir, a ver, echar un vistazo. Aunque no te van a dejar más de cinco minutos adentro, pero así es. Aquí tenemos el Sephora, para las mujeres que les gusta estar bonitas, mirar y verse bellas. Porque siempre se tienen que ver bellas. Esto es inmenso. La gente no deja de venir, la gente siempre está. Mira. Es lunes. Quieres una maleta para viajar, para si tienes algún plan este verano. Aquí las tienen todas. Y ahora especial que se usan las que son así como duras para viajar en avión. Aquí tenemos el Hublet, para si estás comprometido, te vas a casar. Vienes a buscar tu anillo aquí de diamantitos. Tranquilamente. Mira, está lleno. Sí, es lleno de gente. Sí, puedes venir. Es muy extenso. Esto es un mall bastante concurrido por todo el mundo. Tú lo puedes ver. Voy a hacer esta toma para que veas. Yo creo que hay más de 300 tiendas. Entre ropa, calzado, bolsas. Aquí puedes ver. Todo. Hay doctores. Todo. Estas son las tiendas que aún me gustan, las italianas. Porque por el cinto, los diseños de los zapatos, de la ropa. Todo. Todo es agradable. No lo puedes ver. Todo lo de moda, todos los relojes, mira. El Tagweaver. El Tagweaver. Esa es la marca. Ahí la pueden observar. Y por acá está una de mis tiendas favoritas, que es la Gucci. Todo es muy bonito. Todo es muy agradable. Aquí puedes ver. Estas galerías Houston. El mall de galerías en Houston, Texas. Y aquí llegamos a la tienda preferida de todas y de todos. Este, Luis Batón. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Vamos a ver qué, cuáles son los precios. Aquí tenemos el columpito ese, que es de Pura Leather. Italiana. Podemos ver todas las bolsas de calidad. Los dentes. De todos los precios. De todos los precios. Aquí estoy viendo uno que dice dos mil. Me llamo lo que fue el Largo. Ok. Este siempre ha sido uno de mis diseños favoritos. Vamos a continuar el cinto. Los precios no los dice. Esos tienen como una clave. Ahora voy a tratar de ver unos zapatos que siempre he querido. Tengo unos parecidos que me los trajeron de Italia. Pero aquí los puedes ver. Estos son mis zapatos preferidos. Estos son los zapatos. Aquí los puedes ver. Es calidad. Vamos a ver la luz. París. ¿Y qué es en París? Y aquí podemos ver los tenis. Lo importante. Y estos son los running shoes. Puedes ver. Running shoes. Los estilos nuevos. Tengo un botón. Los puedes ver. Los colores. Como es que tú quieras. Son de hombre. Sí, son de hombre. Hay que mirar a ver si nos acompletamos. Y por si quieres andar costable. Aquí están los mocasines. Es una de las tiendas preferidas de la gente que puede comprar, que puede gastar, que puede sentirse soñada. Y que no, ¿verdad? Con estos zapatos y estos estilos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Muy bonitos zapatos. Y si de cinto se trata, aquí podemos ver este cinto. Creo que este sí me impactó. Es un cinto muy bonito. No se mira muy blimli. Se mira algo elegante. O bastante elegante. Nice. Bueno, nos retiramos porque aquí no puedes grabar. Y nos están diciendo que me tengo que ir. Te dije que estaba en video call. Y fueron amables conmigo como quiera. Pero esta es la tienda preferida. Me faltó ver las bolsas de mujeres. Pero aquí las podemos ver por el Windows Shopping. Aquí, mira, por la Windows la podemos ver. Esta, esta se me hace muy bonita. Ahí lo pueden ver. Esta mira agradable. Esta mira bonita. Son las bolsas. Creo que van a volver a venir las bolsas pequeñas. Y ahí tienen un perro porque ya saben que es el año del perro. Bueno, es lunes y está concurrido aquí. Este, ustedes pueden ver. Es muy amplio, muy cómodo. Vamos a ver este, el área de la pista de hielo. Porque me quedé impresionado con el dibujo que le pusieron. Y quiero mirarlo completo. Creo que estamos en tiempo. Porque llegamos al área de comida. De los prezals. De los cafés. Bueno, mis amigos, como siempre. Esperando que les haya gustado este video. Este, esta fue nuestra visita a galerías. Este, galerías siempre te están esperando. Es una de las partes, este, tradicionales, atractivas de Houston, Texas. Acuérdense que, este, vengan con cuidado. El tráfico siempre va a haber. Manejen con precaución. Es muy accesible. Estamos pegados al Highway 610 y la West Timer. Este, siempre traten de buscar a alguien que conozcan. Siempre traten de buscar. Primero, hagan su plan. A dónde van a ir. Cómo van a ir. Cómo van a llegar. A dónde van a llegar. Busquen sus amistades. Sus amigos. Por aquí tiene que haber alguno. Y si no, aquí estoy yo. Este, este es su amigo John Fish. Que siempre va a estar esperando sus comentarios. Este, siempre van a ser bien recibidos. Eh, acuérdense de buscarme. Hagan su comentario. Si necesitan ayuda. Cómo llegar. Cómo ir. Cómo venir. Este, yo se los voy a dar. Yo los voy a ayudar. Eh, yo siempre estaré esperando que me busquen. Que sean mis suscriptores. Que me den un like. Que siempre estemos al contacto. Que me digan. Que me sugieran. Qué quieren visitar. A dónde quieren ir. Cómo llegar. Este, yo les voy a tratar de dar toda la información que ustedes requieran. Houston es bonito. Y aquí estamos y no nos vamos. Este, acuérdense. Houston. Texas es Houston. Y yo soy Houston. Su amigo John Fish. No olviden. Suscríbanse. Denme un like. Pregúntenme. Cuestiónenme. Díganme. Háganmelo saber. Aquí los estaré esperando. Siempre. Con el gusto de siempre. Su amigo John Fish.